¡Ay, jefe! No, no creo... Pará, los vagos consumen todo. Sí, no creo que ocurra. Todo consumen los vagos. Exacto. Ya se pasan. Mira, Juan Román dice, tengo una pregunta para Gastón. Desde hace como tres semanas, ojalá llegue hoy. Ok. Parece que hace tres programas y no viene Gastón. Pará, de verdad consumen todo. Yo no sabía que Gastón no venía hace tres programas. Fuera de joda. Dos, porque hace ahora pasado no hubo. Ah, ok. Hace dos, porque la semana pasada no hubo. Cunco, ¿de qué color se debe la dona para una canción de cinco minutos? Dice Ray Setina. No, el coach la anota. El coach anota. Y si no llegamos hoy, la hacemos el sábado. Yo banco esa, yo banco esa. Así es, mí, todos consumimos. Perico y gallo, dice Alfredo. ¿Qué son? ¿Son abecidas? Digamos, le gustan las hablas. No, a mí, a mí, o sea, por ejemplo, en mi casa le metemos carne de vaca y pollo. Gallina no, ni gallo, ni perico, ni loro, ni catitas. Ni catitas, no. Es increíble la cantidad de catas. Es increíble la cantidad de catas que hay en Córdoba. Igual que en Santa Fe. Y en Santa Fe también. Pero de verdad, no sé, juntas en un rincón, diez. O sea, tipo, se bajaban así las catitas y se juntaban en el cato. Como las palomas acá, catas. Son mucho mejor, prefiero minimizar las catas. Son re densas, no más. Todo me da miedo. Todo lo que tenga pico me da miedo. Concuerdo con vos. Hay que seguir. Ok, vamos a escuchar esto que se llama Te Metiste, de Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho. Eso es una dona, coach. Bien, perfecto. Sí, de una dona. ¿De quién? Bien. Te dejaron un mensaje. ¿Quién? Pero qué pelo, qué labios, esos ojos. Estás hermoso, jefe cunco. Pedro. Y bueno, amigo. Ay, esos ojitos. De José García. Ok, gracias, José García. Bueno. Gracias. Vamos a escuchar. Entonces, Te Metiste. Te Metiste. ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Te Airport. Te Metiste. Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida Hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Ojalá fueran así todos Si, un rey este tipo Él se había sacado las botas para recostarse ya y bueno Y apareció esta ¿No es que él quería...? Esta Sí, esta ¿Así? ¿Está bien que me pongan ese mood? Sí, me apareció esta Pasa que, o sea, yo no banco las personas infieles Quiero aclarar Yo banco las personas enamoradas Si estás enamorado de 20 personas Bueno, yo te banco Pero no que seas infiel Igual Por placer, ¿entendés? Eso no banco ¿Sabes qué? No entendí ¿Por qué ella está ahí? O sea Como, ¿por qué viven en el mismo lugar? O están ahí Ese era Por eso yo decía ¿Quién será esta tipa? La mujer, decía yo Y ella es la amante La chica que sale acá, digamos Pero no, esa es como que No, es la novia Y la otra es alguien Que es una pretendiente Sí Pero como que en el rancho Viven todas igual Como si fuera una prima O no sé No, ojalá es que no Es que no sé cómo puede vivir otra persona así Que te haga así A menos que se le vea La prima La prima o la amiga de la prima Pero capaz que A ver, ponele Quizás Ellos están en un club ¿Entendés? Donde va a hacer pasear el caballito Ah, puede ser Entonces ella está en el club Con ellos Y bueno, flyo esa, ¿no? A donde va a hacer pasear el caballito ¿Ah? Qué tierno ¿Y cómo se dice? Y no sé Lo va a hacer jugar el caballito Está bien, amigo Como vos digas Kunko, ¿te pareces a David Faitelson? ¿Podemos buscar una foto de David Faitelson, coach? Pero guapo O sea Faitelson guapo O yo guapo Yo como él Pero guapo Claro Vos como él Pero guapo Dice Sí, Carla El jefe Kunko Es como David Faitelson Pero guapo Es un periodista Oh, y banco totalmente Puede ser Puede ser Banco totalmente Sí Sí, señor Me cae muy bien Faitelson Yo lo escucho a veces Ah, sí lo conoces Sí, sí lo conozco Es periodista deportivo Bueno Pero no sabía que se llamaba Faitelson No me acordaba Faitelson vende humo Kunko de vos Gracias, Juan Román Gracias Bueno